El toque corto con Arce Aparece ahora Joel Bordóñez Bordóñez y el centro viene Atención para Angulo, duro y el cabezazo Ahí estaba Está el cedo El cambio por la frontera, llega Pata, llega Pata el arquero Puede ganar el chico Si, hubiera que sacar un montón de dinero Ahí está el segundo Ahí está el italiano querido Los 2 a 6 juntos, pero es el que haría de 6 A ver si está el cuarto Vamos a ver Vamos a dar una bola aquí y 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